Cada día que pasa me enamoro más de ti Me provoca besarte, no me acuerdo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante quisiera tomarte y hacerte mi mujer Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y despertar adorándote Para volver nuevamente a ser mejor Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y despertar, excitándote Para volver nuevamente a ser mejor Eres la sangre que fluye por mis penas Nos atraemos, somos almas de venas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me fascina la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masonista Me gustaría detener el tiempo Estoy soñando despierto Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y despertar adorándote Para volver nuevamente a ser mejor Yo quiero siempre a estar junto a ti para toda la vida Nada ganamos con discutir si tú y yo nos amamos Dejemos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las peleas Dejamos que la unión de los cuerpos Todo se desaparezca Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y despertar adorándote Para volver nuevamente a ser mejor Desde el primer día en que te conocí Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Me hiciera dormir, amándote Y despertar adorándote Y despertar adorándote Para volver nuevamente a ser mejor Desde el primer día en que te conocí Me enamoré de ti Y tú sabes que es así Y siempre será así Te lo dice Macán Romántico Faster Haciéndome lo mío ¿Quién más? Panamá Music Tú sabes A ver Pabcast Pabcast Gracias.